ahora nos encontramos como se llama? en WITAR, no confundir con la tienda de los tés de alto las condes esa es WITAR WITAR es W, esto con H esto es WITAR uno es WITAR y otro es WITAR 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 ellos están observando estamos en el mirador mirando es lo que se hace en los miradores mirar otras cosas se hacen en los miradores hay gente también que viene a hacer otras cosas otras cosas que mirar ¿se siente la petaca o no? allá al fondo está el volcán ¿se alcanza a ver algo? si ahí seguro que son solo 3 islas 3 islas 3 islas este es el lago calafqueno no, hay una porque hay 3 acá y hay otro hay 3 islas en el lago entero lo vimos en el mapa lo vimos en el GPS que se allá este acá abajo es todo el humedal como Miami está húmedo haz lo mismo haz lo mismo vamos a firmar al rulo que haga lo que estaba haciendo recién dale le cupo la mano entera dentro de la boca no sé cómo jajajaja jajajajaja jajajajaja ¿quién se puede meter la mano dentro de la boca? este vos recién la tenia entera dentro no, no puedo no, no puedo así empieza de a uno vos recién estabais con la mano dentro y ahora voy a filmar el humedal nuevamente ya, bye bye